Esto quedo con la historia. Hicimos otra travesía, salvando una vida. No, no había el dron, la vi a él que se estaba muriendo. Si tú le ves la cara, es rana que te ría. Aquí estamos, señores. Y gracias a la tecnología, GPS, GPS y todo. Conquistamos una isla, gracias. Ahora la travesía de regreso. Hay que poner el GPS para regresar. La música, poño, la música. Esperen, esperen, esperen. Tú saltas la experiencia. Con la música. Vamos para allá, vamos para allá. El Coyote, ¿dónde está? Este es el Coyote. El Coyote soy yo. No, 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 no. Por qué cosa nos vamos en el truco. Vamos. ¡Que oscuro! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Qué? Si nos encontramos en VK Island esta vez, esta vez se nos perdió el tron señores, el tron se nos perdió pero lo encontramos, así que, jejeje, jejeje, otra que es History Channel, eh por aquí mismo chicos, por aquí, eh, 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 y el tipo pitó y lo encontramos, estamos atravesando la, 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 la cepa del Tarién, del Tarién Ah, por aquí mismo condujo usé ESTAMOS. ESTAMOS ATRAVZANDO. estamos atravesando, estamos atravesando la cepa del Tarién Ay, 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 Terminamos, terminos de Río Bravo, atención el río Bravo y 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